Hola chicos, yo soy Nia y os traigo un capitulín muy muy pero muy especial con una chica muy especial Tenemos a Dani, hola Dani Hola Hola Hoy voy a jugar con esta preciosa señorita, un juego que me habéis recomendado muchísimo, pero muchísimo ¿Cuál vamos a jugar Dani? Se llama Pixel Painters, no creo Pixel Painters Acabamos de probarlo ahora y la experiencia ha sido muy rara Sí, sí, es una cosa muy tryhard Bueno, vamos allá ¿Qué va a tocar? ¿Botella? 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 Botella, 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 botella Vale, pues yo voy a hacerle el fondo, que el fondo siempre queda bonito, un fondito Sí, ¿no? Yo creo que el fondo debe de dar bastantes puntos Así, azulito, azulito Y las personas luego botan a lo Así, es que no me gustan los colores Dani, no me gustan los colores No, a mí tampoco, no encuentro un color que me encante como para el cielo, o sea, no No, no Dios, los colores en verdad que están muy, muy feitos Bueno, esto no va así, va mejor así No, podía haber la hecha gris, voy a hacer la gris, voy a hacer la gris Ay, es que yo estoy haciendo algo que nadie va a entender en serio Yo espero que el mío lo entiendan, pero que les cueste un poquito Esto es un truño, esto es un truño Bueno, esto es más complicado de lo que parece, ¿vale? Hay que decirlo Y es que, en verdad, aquí está complicadito Hay que decirlo A ver Pero es que ni a tu costura y es muy bien, ¿eso qué es? No quieres ver mi botella No, me quedo chueco ¿Te quedo chueco? ¿Por qué? Ah, aquí hay una opción como para deshacer, ¿no? Lo último que hiciste Ah, no sé, yo lo que hago es borro lo que hay encima No, no, hay una opción para como deshacer las cosas Está al lado de la bombita La gente me va a decir, Nia, ¿pero por qué no coge esto y lo pintas en vez de uno a uno? No lo sé, de verdad, es que no lo sé A ver, quita, pinto Pinto, ya está Oh, qué bonito Qué bonito Precioso No, quedan dos minutos, ¿cómo lo llevas tú? No, ni siquiera he hecho mi botella O sea, estoy haciendo como todo el fondito Pero la botella no está Lo mío es Soy una vendida En verdad soy una vendida Cuando veas lo mío Si me da tiempo O sea, que sepan que apenas jugamos una O sea, no es como Y yo solamente he jugado una Ya seamos pro Y me alegro de haberla jugado porque no he entendido los controles No me cabe No me cabe, bueno, vamos a poner la marca blanca Me está quedando tan chueco La marca blanca Y ahora hacemos así Ok, perfecto Y ahora hacemos así Y hacemos En verdad pensé que sería más fácil Pero no Sí, yo también pensaba que iba a ser más fácil jugar a esto Pero No Vamos a hacer así Vamos a hacer así No, es que no me va a dar tiempo de hacer mi bocello Vale Pues yo, yo creo que voy bien Creo Creo que voy bien Bueno, yo no Definitivamente no Ay, me confundo con los colores A ver, así y así Perfecto Y ahora hay que ponerle Algo que sea en plan Así Este me gusta No, es este, este Este me gusta Vamos a coger A ver si tú entiendes mi concepto Es que no creo que nadie entienda mi concepto Y así Oh, sí Jeje Esto tiene buena pinta Dentro de lo que cabe tiene buena pinta No Hacemos así Y hacemos así Así Así, así, así A ver No Así Y así Perfecto, perfecto Ahora tengo que arreglar la botella, ¿vale? Porque la botella, la que he hecho yo es Arte atracta Ay, no, no 10 segundos No me digas que 10 segundos que todavía tengo que arreglar la botella Sí, no, no La mía, o sea, es que ni siquiera parece botella Lo mío es un truñito Bonito, bonito No No No, no, no No, o sea, es que no O sea, es la peor creación del mundo O sea, a ver Oh, qué bonita la del agua A mí también me gustó esa Qué bonita la del agua Bueno, al menos lo mío está mejor que esto Hay que decirlo Lo mío está mejor que esto Lo mío no, ¿eh? Lo mío hasta está peor que la cosita rosa de ahí abajo Está peor ¿En serio? Mírala Ay, qué triste O sea, es que iba a ser una botella con un mensaje No me puedo botar a mí misma solamente para sentir que tengo más puntos Es Coca-Cola Ahí está bien chula Es Coca-Cola Me quedo con el termo Sí, el termo está bonito Sí, pero el de corazón es no el otro El otro es el que he votado yo No, a mí el de corazoncito me gusta La marca Coca-Cola Es que me votaría Es que me votaría a mí, pero no puedo No puedo votarme No puedo votarme No Lo he intentado Lo he intentado Vale, si hay que elegir entre este y este, me quedo en el termo Esa está claro Oh, Coca-Cola Ah, sí quedaste ¿Qué pasa? Que se ha vuelto a repetir, ¿no? Sí, no Sí, no Yo dije, ¿cómo? O sea, tal vez dieron una segunda oportunidad para que lo pensaran bien Sí, sí, pero he quedado segunda He quedado segunda He quedado segunda con mi Coca-Cola Soy feliz Soy feliz Bueno, vamos a jugar otra más Venga Ahora sí que sí la vamos a ganar Esta la ganamos Vamos Esta la ganamos A ver, ¿qué tema vas a poner? Se me ha ocurrido un tema Teme room Habitación Vamos a hacer una habitación Vamos a hacer una habitación Room Sí, sí, salió el room Room, 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 room Vale, vamos a elegir Vamos a elegir un color para la habitación Un color para la habitación Es que, en verdad, para dibujar lugares O sea, soy mala, mala Rosita La he elegido rosita Pero A ver, ¿qué puedo hacer? Inténtalo, tú inténtalo y a ver cómo sale Vamos a elegir Así Ay, no, 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 no A ver, ¿es así? No, así Y así Bueno, es más complicado En mi mente parecía más fácil Pero vaya Estoy intentando hacer una línea recta Luego verás mi línea recta Es épica Es épica Es que no Es muy complicado Hacer aquí cosas derechitas Como que no Sí, sí, sí Ay, a ver Así Vale, perfecto Soy nueva en esto Ok, sí Yo estoy como que probando Las cositas de aquí arriba Pero Yo estoy intentando hacer algo Que si lo hago va a quedar guay Pero vaya Dios No esperes demasiado No esperes demasiado de mí Porque esto va a salir mal Vale, así Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora si cogemos esto Ok, a ver Y hacemos así No Y hacemos así O sea, perdí tiempo viendo no sé qué cosas Yo he perdido tiempo haciendo la línea estúpida que he hecho Está complicado A ver, vamos a hacer así Vamos a hacer así No Así Yo creo que así Vale Yo espero que la gente esté entendiendo mi idea Espero ¿Cómo lo llevas, cariño? Voy relativamente bien Yo no, yo no En verdad que no No podía hacer nada O sea, en verdad que he estado borre y pone A ver A ver por lo simple Si no Sí, lo mejor es que vayas por lo simple porque vaya Ey Ey Me confundo con los colores Me confundo con los colores De verdad A mí también me sucede No, no, no ¿Cómo que un minuto? ¿Cómo que un minuto? Yo todavía estoy por aquí haciendo las cosas Es que la gente no lo va a pillar si dejo esto nada más Vale Perfecto Y ahora lo que quiero hacer es una ventana Me tiene que dar tiempo a hacer una ventana Me tiene que dar tiempo a hacer una ventana No, bueno Es que esto ya no sé qué Ya no sé qué es esto Me tiene que dar tiempo a hacer una ventana en un minuto Creo que va a terminar haciendo como una especie de castillo Lo cual era una cama Pero Va a terminar siendo un castillo En mi mente tenía una idea preciosa de habitación Pero es que me he puesto a dibujar y así veo esto que es, nia ¿Sabes? Ha sido como Retírate A ver No, es que está 10 segundos 10 segundos Ya No, ya GG Yo en verdad me rindo con este Va, yo lo he intentado, eh Yo creo 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 que se pilla la idea Creo No, o sea Yo no Yo no O sea, en verdad Que ya no hice nada Por andar probando con todo Vamos a ver Vamos a ver qué has hecho O sea, iba a ser mi castillo Pero no Bueno Qué triste Bueno, el tuyo O sea, está bien Es el mejor de todos Bueno Sí, vas a ganar Yo sí creo que vas a ganar Uh, venga, 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 venga Y ahora va a ser entre el mío y este Seguro Pero seguro, 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 seguro Seguro, 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 porfa Está muy básico este Quiero ganar, quiero ganar 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 Vale, voto el otro Sí, sí Sí, sí Qué gano, qué gano, qué gano, qué gano, qué ganó, qué gano Sí, victoria para Nia ¡Laxar ganó con una habitación rosita! Vamos a elegir el precioso tema que ha dicho Dani. Teme Adventure Time. ¿Saldrá? Adventure Time. Sí, sale. Vale, perfecto. Vamos a elegir también... Yo me quedo con el color azul, ¿sabes? De foto. Color azul. Ahí está, perfecto. No, un poquito más claro. Oscurito, perdón. Y ahora vamos a elegir... No, creo que me voy a ir por Jake porque... Jake es que es más fácil. Sí. Mucho más fácil. Sí, sí, definitivamente no. No me daría tiempo de hacer a... A fin. Vamos a hacer algo así. No estoy haciendo una línea recta ahora que parezca... Aunque parezca que sí, no, ¿vale? Es que en la otra hice una línea recta y salió muy mal. Vale, perfecto. Ya tengo el fondo. Y ahora tengo que hacer a Jake. Vale, es un naranjita. Un naranjita. Y unas patitas largas. Vale, esto es Jake. Luego van a ver qué tal queda. Esto es Jake aunque no lo parezca, ¿vale? ¿Y tú cómo vas? ¿Yo? Bueno. 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 Bueno, se intenta hacer lo que puede. Tan mal no voy, creo. Creo. Creo que ahora me dicen los suscriptores. Mira, dibujas como el culo. Que yo diré, lo sé. No. Así. No. Así. Así y así. Bueno. Es que está muy cañón que quede todo tan simétrico. Está como... Complicado. ¿Qué es esto, Dani? ¿Qué es esto? Que es que parece un creeper. Aquí, aquí. Aquí. No. No tiene un tercer ojo. Súper complicado, en verdad, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Bueno, se va a tener que quedar así. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, pues vaya. A ver, vamos a coger. Corriendo. Y vamos a hacer... A fin también. Voy a hacer a fin también. ¿Por qué? Porque lo valgo. Venga, va. A hacer fin. O sea, en verdad que yo tenía planeado hacer a todos, pero... No, a todos te da como tiempo a dos. A mí me hubiera gustado hacer a Marceline, pero vaya. Ay, igual, o sea, ya se me ocurrió algo, pero... No, no sé. Rosita. Rosita. Rosita nomás. A ver, negro. No, negro, 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 negro. Negro, 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 negro. Ay, esto está muy complicado. A ver. No quieres ver el mío. ¿Cómo, cómo? ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No, no, 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 no! La acabo de liar. La acabo de liar. La acabo de liar, Dani. La acabo de liar. Horriblemente. ¡Ah! ¡No! ¡No! No entiendo lo de los colores, de verdad. No, 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 no. Ni, 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 ni. Aquí. La acabo de liar de una forma... No, es que... ¡Ay! Lo tenía. Lo tenía. ¿Cómo le responde esto? Lo ha liado. Lo tenía, Dani. Lo tenía. Ahí está. Y ahora una cosa más oscura. Más oscurita. Es que no. ¡Ay! Me va a quedar horrible. No me da tiempo. No me da... No. Me equivoco, de verdad. Acostumbrada. Está horrible. O sea, es que no. Esto no me responde. Así y así. Y así y así y así. Vale, las manos, las manos, las manos. Es en serio. Las manos, las manos. Y quería hacerle con una espada, pero vaya. Bueno. Bueno. Me dio tiempo de hacer la carita y toda cucha. Horrible. Es que horrible. Ostras. Bueno, que mejor que estos creo que es esta. ¿Qué es esto, tío? Qué mal gusto. Qué mal gusto, por favor, ¿eh? No me gustan esas cosas. What the fuck? What the fuck? Mira, me gusta este. Ese me gusta. El de abajo. A ver, ¿el tuyo ya ha salido ya? No, no. El mío apenas va a salir. ¡Ay, ahí está! ¡Está horrible! Está abajo. Parece un perrito. Parece un perrito. Se supone que es Jake, pero está horrible. Sí, sí, ya sé. Ya sé que parece Jake, pero parece un perrito. No sé, es curioso. El mío está ahí como en plan... ¡Oh, qué nivel! ¡Qué nivel, Maribel! ¡Oh, qué nivel! El de abajo es horrible, pero este de aquí y este de aquí me gustan los dos. Pero me gusta más este de este de árbol. Está un poco mejor este, creo. El de la derecha. Sí, porque tiene fondo. Sí, el de la derecha. Ajá, tiene fondito. ¡Wow! Es que no me puedo votar a mí misma. Si no me he votado a mí misma... ¡Vótame a mí misma! No me deja votar, así que votaré al señorito al lado. Señorito al lado. Y este me encanta. Este de aquí me encanta. Es que me gusta como he hecho el fondo. Vale, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Uno, dos, uno... ¡Bueno! Yo voy a votar el otro. Voy a votar el otro. Voy a votar el otro. ¡Sí! Ganaste dos. Estoy feliz. Está bien, ya la agarraste totalmente. Sí, sí. Ya entendí el juego, la verdad, ¿eh? Y haber ganado dos de tres está muy bien, ¿eh? Bueno, bueno, chicos, hasta aquí las partiditas. ¿Qué te ha parecido, Dani? ¿Qué te ha parecido? Complicado. Bueno, es que yo soy muy noob y encima el juego no está tan fácil, pero... Sí, la verdad es que... Pero venga, que ganaste, que es lo importante. Sí. La verdad es que hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse, pero el juego está muy bien y me lo habéis recomendado y está chulo, ¿eh? A mí me ha gustado. Me ha gustado. Sí, la verdad es que está muy padre. Sí. Bueno, chicos, en todo caso, ya sabéis, como siempre, cualquier cosita en los comentarios y... ¡Hasta Dios! ¡Adiós!